Tamboguache es una comunidad de la Parroquia San Juan del Cantón Río Bamba y hasta este sitio acudieron técnicos del Proyecto de Recursos Naturales de Gestión del Ambiente del Gobierno de la Provincia de Chimborazo, de la Fundación Codespa, técnicos peruanos consultores de la producción de la fibra de vicuña con el propósito de asesorar a los miembros de la comunidad en técnicas de esquila, tratamiento y selección de la fibra de alpaca para su posterior comercialización con la empresa Pacoche. Los comuneros realizaron la esquila de una alpaca y se demoraron una hora, luego trabajaron en conjunto y solamente se demoraron 20 minutos para luego proceder a la envoltura del embollado y al almacenamiento por separado de las bragas y de lo que se considera basura. Carmita Altamirano, técnica de Promarén, explicó que dentro del proyecto de fortalecimiento de la cadena de la fibra de la alpaca, se ha realizado lo que es el saneamiento y el manejo para una mejor producción de la fibra. Una de las prácticas que se realizó es la esquila con la presencia de dos colegas peruanos, quienes son consultores para la fibra de vicuña, pero aprovechando sus conocimientos y experticias, ayudaron con la capacitación a la gente sobre las prácticas y el manejo correcto al momento de realizar la esquila. La idea es que los compañeros de acá vayan cogiendo experticias, vayan mejorando las prácticas que ellos hacen con las alpacas y obtener una mejor calidad de la fibra para poder comercializar. Norma Bucayo explica que su consultoría obedece al proyecto de capacitaciones sobre captura y esquila de vicuñas en el Chimborazo. Sin embargo, a través del convenio con Promarén, están asesorando en la clasificación y esquila de las alpacas de raza huayaca, de donde se aprovecha más los tejidos y hilos. En este caso estamos viendo que tienen la raza huacaya, que es una de las alpacas que se utiliza más para hacer los tejidos y hilos. Camilo Espinosa, productor de la comunidad tamboguaya, agradeció la capacitación ya que durante 20 años vienen trabajando con alpacas, pero no con la técnica que les hicieron conocer. En esta asociación, guiándolos a nuestros compañeros, y ahorita estamos ya casi 30, 40 por ciento, y hasta ya sabemos ya, ya sabemos escalar la fibra y clasificar, y así mismo curar alpacas, todo. Gabriela Pino, TBS Noticias.